Hola, muy buenas a todos, soy Núquero y estamos en el episodio número 20 de Sky Factory 4 o Twilight Forest parte 2 o parte 3 porque estamos a tope. Solo os digo una cosa, quedaros hasta el final porque vamos a tener una batalla épica contra un Ghast muy travieso. Así que nada, vete dentro y espérate hasta el final porque es flipante. Vale, vámonos a lo del trofeo. Me llevo en el inventario todos esos. Estaba el trofeo aquí. No sé, me llevo todos los trofeos que he conseguido. Vamos a ver qué pasa si les colocamos en el pedestal. No sé si hay que colocar uno en cada uno para abrir esa puerta. Abajo hay otro yeti. ¿Puede ser? ¿Puede ser que eso sea otro yeti? Pero yo el yeti ya lo había matado, ¿no? No, el de abajo... Si os dais cuenta... Ya veréis, ya veréis. Si os dais cuenta aquí en el pedestal... Ojo, ¿yo podría entrar por aquí? ¿Podríamos aprovechar el bug? Cuidado. Claro, 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 claro. Le he liado, le he liado, le he liado. Claro, no puedo entrar yo ahí. No puedo entrar ahí, vale, vale. Se me pone la cosa chuga. Si os dais cuenta aquí están las cabezas como de todos. Y esa... Es la de ahí abajo. Evidentemente, si tuviese que poner... A ver, está claro que esta... Esta es la del rey, ¿no? Solo tengo que poner una de ellas. Vamos a ver, vamos a probarlo, chicos. Vale, esto no se abre. Está claro que esta es la de la reina. Aquí... Es la del bicho de aquí abajo que veis. Que no le habíamos visto. Ahí exactamente. Vamos a ir a matarle ahora. ¿Y esta cuál es? La de la naga. ¿Es una naga esto? Vamos a pensar que es la naga. Hay que ir a por este bicho, entonces. Hay que ir por este bicho. Les voy a dejar ahí. No creo que les pase nada. Vamos a por ese bicho, entonces. Lo malo es que vemos todo, ¿eh? ¿Qué es esta torre? Eh, yo aquí no puedo entrar. Y aquí tampoco. Tampoco. Aquí tampoco. Tampoco. Loco, pues no sé. No sé. No, no, no. Está claro que no puedo entrar. Madre de dios. Pues, 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 no sé, no sé, no sé. Está claro que ese es un naga seguro. A ver, dadme un segundín. Ahí están los trofeos. Ahí están los trofeos. Vamos a dejar los trofeos aquí, vale. Vale. Este de aquí tiene que... Es que es el de aquí abajo, loco. Es el de aquí abajo. Es el de ahí abajo. No entiendo por qué. Vamos a ir a por esa cosa que no sé lo que es. Esto de aquí. A ver qué es eso de ahí. A ver qué es esta cosa que no, no recuerdo haberla visto nunca. Vale, aquí sí puedo entrar y hay como una cabra. Question Run. ¿Qué es esto, tío? Esto sé que lo tengo que... Esto del Question Run estaba aquí. ¿Qué narices es eso? Me saca... No entiendo esto, tío. No entiendo qué es esto, chicos. No entiendo qué es esto. No entiendo qué es esto. Bueno, aquí hay otras ruinas de estas. ¿Y esto qué? No tengo que hacer nada con esta... A ver, ¿esto qué es? Question Run. ¿Qué tengo que hacer? Aquí arriba, ¿qué hay? Más lanas, chico. Amigo. Amigo. La primera lana se la ha puesto. A ver... Se está poniendo los colores, tío. Se está poniendo los colores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué hay que, digamos, ponerla llena de cosas de lana? Bueno, ya tengo todas. He traído otra vez estas, las que teníamos aquí. He traído una de cada. A ver... La he cogido yo, ¿no? No quiero... Super list. A ver si viene. Que no sé si... A ver, no sé si hay que tirarlas o las podemos nosotros... A ver, vamos a tirarlas de aquí. Hasta aquí lo tenemos. Hasta aquí no. Este tampoco. Venga. Nada. Lo que voy a hacer va a ser sacar todas y que se las ponga. No se ha puesto ni una, loco. Se ha puesto todas. Vale, y ahora... Esto ha crecido. Son 16 lanas. Tiene las 16. ¿Ahora qué? ¿Le puedo matar o qué hago con esto? O estas ya... A ver, ¿estas las tenemos ya afuera todas? A ver, fuera, 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 fuera... Núquero Consummate Bar. ¿Qué mandaba aquí? A ver... O sea que tenía que ponerlas... Era un mini puzle. Madre, eso es lo que ha crecido esta pure. Vale. Me han dado un bloque de oro, un bloque de esmeralda... La Cuesting Run Trophy. Me la han dado también. Y un cuerno. Un cuerno. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Interesante, chicos. Interesante. Vale. Hemos matado a la otra, pero ya está. Vale, pues entiendo que... Nos vamos hacia abajo otra vez. Nos vamos hacia... ¿Esto se volverá a spawnear? Tenemos que ir donde hemos dejado los trofeos, por cierto. Vamos a intentar ir hacia el bicho ese... De abajo. A ver si ahora podemos. Ahora que tenemos ya los trofeos... O sea, ya hemos conseguido este trofeo. Sí, aquí están. Vale, entiendo que ese muñeco evidentemente es el de aquí abajo. Y ahora sí que puedo entrar, ¿no? ¿O qué? ¿O no me vas a dejar entrar ahora? Ahora sí, hermano. Bueno, tampoco me cago en la masa, ¿verdad? Pues, 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 pues... No entiendo. No entiendo. No entiendo. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Voy a poner todos los trofeos en la otra, pero es que no entiendo. Ah, que me han dado también un lápiz y otro de diamante. Voy a poner todos los trofeos en la otra, pero es que no entiendo un lápiz y otro de diamante. ¡Ah, amigo! Que había que ponerlo arriba. Había que ponerlo arriba, chicos. Había que ponerlo arriba. Y se han activado los otros. Y ese es el otro muñeco... Vale, vale. Bueno, bueno, pues... Pues, 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 pues... Pues es lo que hay. Vamos a preparar un poco el inventario. Vale, eh... Ok... Vale. Luego, no es que ahora que ya puedo entrar por aquí... Yo supongo que... Vamos a suponer que esto está guay, ¿no? Pero bueno, no sé. Ya os digo que ahora mismo... No sé qué pensar de todo esto. ¿Qué no puedo poner? Vale, 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 vale. Aquí. 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 Oigo slimes. Aquí dentro hay algo, ¿no? ¿Qué es eso, loco? ¡Epa! Vale, este es fuerte, ¿eh? Este es fuerte, loco. Vale, hay una zona allá que va hacia abajo. ¡Ah! Vale, parece haber un cofre aquí arriba. Vale. Vale, pues he hecho bien en traer antorchitas. Vale, esto es lo que os decía. Que como se ve todo lo de fuera... Pues bueno, vamos a aprovechar... El... El bug. Ver lo que hay. Me dan pena cuando mueren. Que hacen... ¡Eeeh! Parece que están llorando los pobres. ¡Eeeh! Pues nada, chicos. Aprovecharemos el... El super bug. Evidentemente. Alguien me disparaba. Vale. Por aquí había un cofre que le he dejado... Por ahí. Ardillitas, tío. Vale. Cuidado. Block and save goblin, tío. Vale, supongo que por aquí abajo... No se puede. No. Esto es caída al vacíos. Vale. Zona para abajo. Que esto es lo que veíamos antes. Yo creo que es evidente que hay que tirar para abajo. Luego... Si eso busco otros... Encima... Zonas más para abajo. Tiro para abajo el todo, ¿eh? A donde vaya. ¡Eh! ¿Qué es esto, tío? Dan peces, tío. Vale. ¿Y esto qué? ¿Esto es obsidiana, tío? ¿Por qué hay obsidiana aquí? Amigo, espera. ¿Que aquí hay zona... Zona de spawn o qué? ¿Qué es esto, tío? Mamma mía. Son minibosses, eh. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado que me... Me están dando aquí pa'l pelo. Venid, venid. Vamos fuera. Con una armadura chachi. Qué miedo, ¿no? ¡Loco! Venid para acá, locos. Al menos. Pegan fuerte, ¿eh? Vale. No sé lo que acabo de hacer. No sé si era un miniboss. Rawfish. A ver, a ver, a ver. Esperad un segundo. Esperad un segundo. Que me recupero un poco de vida y no sé lo que acabamos de conseguir. Esperad, esperad. He conseguido aquí un montón de cositas. Armaduras. 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 Un arco. A ver qué es lo que hay aquí. Hay como un cofre. O sea, estos solo guardaban un cofre. No era el boss este, ¿no? O sí. Climb your title by placing a trophy. Y settle the red cells phantoms in the night's tomb. And the carnemide tower device will obey you. O sea, que ya me lo he pasado. Este era el... Sí, sí. Aquí tengo el trofeo, chicos. Aquí tengo el super trofeo. Tengo un montón de espadas y de arcos y de cosas que no sé lo que son. Vale. Pues... Pues mola. Voy a ir a ver si hay por ahí... Cofrecitos y demás. Que seguro que me he dejado. Y... Y nada. Nos vemos... Nos vemos arriba. Vale. Bueno. He conseguido un montón de cosas. He conseguido... Lo vais a ver ahora mismo. Como veis, tengo aquí seis trofeos de... De los Night Phantom Trophy. Y es porque en la medida... Me iba metiendo por los laberintos. Y resulta que... Que encontraba... ¿Veis aquí? Yo creo que hay otra. Ahí hay otra. ¿Veis? En todas estas salas de aquí que hay obsidiana... Hay... Y hay más spawner. Y entonces, pues... Pues... Los Bs y demás. Y resulta que al final... Al final puedes matar bastantes. Así que bueno. Eso es lo que hay. Vamos a ver el chisme de aquí abajo. A ver si ahora puedo entrar. Y si puedo entrar... Me voy a preparar para... Para ver que os lo cae ahí. Si no, al ghast. Una de las dos cosas. A ver si puedo entrar aquí. Ahora sí. Ahora sí que puedo entrar aquí. Vale. Voy a prepararme un momentín. Y yo creo que voy a ir directamente. No sé si hay que ir arriba. Arriba veo un ghast. Pero no creo que sea el ghast gigante. ¿Será ese el ghast? El ghast del... Esperad. Vamos a prepararnos un momentín. Voy a tomar una manzana por si acaso. Y voy a ir a por el ghast ese raro que he visto. Mamma mía. No creo que sea ese. Son ghasts. Pero como puedo volar... Arriba será donde está todo. La chicha o qué. Mamma mía. Esto no sé lo que es. Aquí está. Lluvia ácida, ¿eh? Qué guapo el ghast, tío. Cómo llora. You ghast. No le doy, ¿eh? Vale. ¿Dónde tengo que darle? Vale. Es como aquí abajo. Como chía. A ver. Ese te la ha transportado o qué ha hecho? Vale. Es como... ¿Veis que hay otra barra de progreso ahí? Yo creo que... A quien tengo que dar es ese. Se está regenerando, ¿no? A ver. A ver si le logro matar, chicos. Dios, como chía, tío. Uh. ¿Cómo mola, chicos, eh? ¿O sea que tengo que matar a los ghast aquí abajo o qué? No, claro. No he escuchado la música que está aquí abajo. Me parto. Ahora le he pegado una buena tunda, ¿eh? Como chía, tío. No. Vale, son las patas de bloquearle, ¿no? ¿O qué? No. Me he quedado sin la armadura. Vale, vale, vale. Me he quedado sin la armadura, chicos. Me he quitado el casco. Me he quitado el casco. Esto se regenera. Yo creo que sí. Voy a tener que ir a casa por el casco, ¿eh? Voy a tener que ir a casa por el casco porque no puedo volar. Bueno, arco. A ver. Si hacemos algo con los arcos. Reiki. XP boost. Multishot. A ver este. ¿Qué hace? Como chía, loco. Me ha destrozado la armadura, tío. Es que ni llego, loco. Es que ni llego. Vale, he ido a por otro casco porque tenía lingotes de sobra. No sé si os acordáis del capítulo. Madre Dios, como chía. No sé si hacemos algo con esto, ¿eh? Así no le puedo dar, ¿o qué? Es que quita. Está guapísimo el gas, tío. Está guapísimo. Está guapísimo, tío. Como lloraría. Está guapísimo, tío. Es que pega bien, ¿eh? ¿Será que le tengo que devolver las bolas? Nope Nope ¿O sí? ¿Tengo que devolver las bolas? No le hago nada No le hago nada Pero las flechas no le hago en nada, tío No le hago nada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Guau! ¡Qué duro ha sido esto, loco de la vida! ¡Mamma mía! A ver, creeper fuera. Vamos a matar a esos de ahí. Quiero que me rompan aquí el cofre. ¡Uf! ¡Ahí está! ¡Lagrimitas! Nos vemos aquí. Me ha destrozado la armadura. Y tremendo, tremendo, tremendo. Ha sido tremendo. A ver qué me han dado. El trofeo del gas. Carnimimite. Fury Tears. Pues nada, nada. ¡Uf! Lo que está costando todo esto. ¡Madre de Dios! Voy a hacerme toda esta zona desde el principio. No es más, yo no sé aquí por qué este está encerrado. ¡Madre de Dios! ¡Qué susto me ha dado, tío! ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? De Carminite Gaslins. Es descarmenite Gaslins. ¡Golén! ¡Vale! ¡Vale! Total Plants. Chicos, no sé lo que está pasando, no sé lo que pasa, no tengo ni idea. Vale, estoy en contra de una zona que hay como, como spawners, la he visto a través de estos, agua, de este agua de aquí, hey, ahí escucho gas. A ver si, exacto, aquí está, no la veía. ¿Estos son los Carnity de Gustin? Sí. Mamma mía. O sea, son spawners de Gusts. Son spawners de Gusts. Tengo que ir ahí en uno de estos. La cosa es que yo tengo... A ver. Aunque les mate... Aunque les mate, no hacen nada. Curioso. Oye, porque tengo este logro de aquí. Este logro de aquí, que dice Sly de Carly, de Carly, Sarrón de Gas Trap. Vale, la Gas Trap está arriba. Y no... No sé. No sé, chicos. No sé qué más tengo que hacer para conseguir ese logro. Curioso. Ah, estas puertas, por cierto, he descubierto que se abren dando con el botón derecho. Ah, estas no. Estas necesito como una especie de llaves. Veis que estas... Pero esta tiene como... Como algo distinto. Aquí en principio necesito esta llave. Que estas llaves yo no sé si se pueden craftear. A ver. Ahí está. Tower Key. Veis que el símbolo es el mismo. Pero... Pero no sé si se puede craftear. Y, por cierto, yo esto no lo he visto en ningún sitio. No lo tengo en ningún sitio. Se está liando una guapa, eh. Mira, esta tarta sí que la tengo que conseguir. Ahí está. Esta tarta sí que la tenía que conseguir. A ver qué da. Experimento 115. A ver. No me da ningún tipo de cosa rara. Bueno. Curioso. Por cierto, esta es... Esta es Dark Wood. Y yo aquí... Vamos bien. Vamos a por la... Vamos a coger un poquito de Dark Wood. Vale, llegamos a una zona misteriosa. Vale. 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 ¿Qué es esto, tío? Лi. Ahí está. Vale. Aquí hay un Crafteo. ¿Qué está haciendo? ¿Están autostruyendo? ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Qué es esto? ¿Qué era esto, loco? ¿Y era lo que tenía que hacer? Slider, carmenite. O sea, que tengo que matar a todos, a ver... Fuera Fuera O sea, era una máquina No sé lo que hemos hecho, loco Vale, aquí había otra máquina Aquí hay unos crafteos Con esto que nos han dado Esto no se puede recoger, ¿verdad? Me parto Bueno, como lo tengo grabado Lo puedo mirar, la verdad Voy a coger todos los materiales Perfecto ¿Y abajo había más? Abajo había más, ¿eh? ¿Es el mismo? ¿Es el mismo? Perfecto Lo que no sé Lo que no sé es para qué O sea, cómo puedo yo desbloquear eso Pero bueno Porque el Jurgast No está Ya Esos Crafteos no sé tampoco para qué son No sé ¿Y esto qué? No entiendo, locos Sí Supongo que sea para subir Bueno, supongo que si ese es el Jurgast Que yo pueda ir a otros sitios Ahora, supongo Vamos a ir hacia abajo Vale, esta zona Puedo ya entrar Perfecto En esta zona puedo ya entrar ¿Esto qué es? Carse dirt Uberus soil ¿Qué es esto? No lo he podido No lo he podido capturar Esto es otra tower Olive good Mamá mía, esto sí que es grande, ¿eh? Uy, aquí arriba hay otro A ver, vamos al de arriba Primero Aquí, como una casa Wispy cloud ¿Qué es eso? ¡Soy yo! ¡Soy yo, loco! Young inner Vale Supongo que tenga que matarle Perfecto Que me han dado Un pico de piedra ¿Ya en picas? ¿Y otro yo? Una espada gigante ¿Qué es esto, tío? Vale ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa, chicos? Young love No entiendo nada, loco Bueno, pues nada Eso es todo Me he encontrado a mí mismo No sé qué significa Estoy flipadísimo Y bueno Todavía tenemos otro capítulo Creo que como mínimo Del Twilight Forest Dedicado al Twilight Forest Así que nada Ya sabes Este botón Ya no sé si a día de hoy Estadísticamente alguien le ha apretado Pero nadie Ha pulsado este botón Dale a suscribir, por favor Me ayudas muchísimo En el crecimiento del canal Y si no Tienes más vídeos míos Aquí mismo Chao, chao Ra- Ra- ¡Rap!